señoras y señores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy se encuentra con nosotros wherever where cómo te encuentras wherever white no no la gente si escucha en este vídeo ok muchas gracias no pues muy bien muy feliz muy contento hace mucho no te veo y pues feliz de estar acá muchas gracias gracias por venir me gustaría ir al punto wherever white hacerte algunas preguntas tipo aquí aquí están algunas si hicieron va no yo les escribí dice bueno en verdad crees que en algún momento estuviste como tor cerca poquito me faltó nada que tan poquito si no hubiera existido la pandemia hubiera llegado ese fue tu máximo de tor si la verdad sí ok el canal de volver tu morro lo fundaron tú y gabo porque tú nunca fuiste dueño de ese canal o tuviste decisiones pues si tuve decisiones cuáles pues irme a dormir a comer que fueran importantes en el canal si me preguntaban en qué momento fue que puede verte abrió cuando se fue a murciélagos por tres minutos sí 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 nos dimos cuenta al capone lo consideras como un papá o como una pareja solo esas dos opciones no yo creo que sería más como un papá ok lo sientes más en el top que whatever en el top de que de cariño de amor de pleitesía a ver he convivido estos últimos años más tiempo con alca que con gabo pero pues gabo lo conozco más de la mitad de mi vida entonces creo que eso tiene un poco más de peso ok que se siente que el wherever te abandonará por segunda vez en el podcast de fuera de lugar pues este no fue como un abandono sino que los tiempos no 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 cuadraban pues él va mucho de viaje a ver los partidos de fútbol claro yo también pues este viajo con mi esposa tengo cosas entonces como que nunca se dio y nunca quiso hacerlo en línea es como que pues estaba cada vez más difícil ya lo abandonaron el proyecto de repente ya no pues él sigue subiendo cosas solo y este y pues yo ya no se siente feo eso no no ya me había pasado entonces no bien que más pendejo que más el 2 tu restaurante fue más un pretexto para olvidar que no fuiste tú a murciélagos no no la verdad es que no fue completamente diferente porque antes del 2 tuve otro bar más bien fue para crecer ese primero que estaba más chiquito y estuvo muy bien los que pudieron ir que chido la caja café fue tu segundo wherever tu morro de igual forma te abrieron sientes que fede hubiera podido haberte echado la mano para adelgazar que tiene que ver una cosa con la otra así uní las ideas o sea te abrieron de la caja café eso sí no y el fede te pudo haber hecho adelgazar también porque siguiente pregunta qué se siente ser el único güero que es naco la verdad es un plus porque nadie se lo espera y de repente huevos padre eso sí llamas la atención claro más que tú te casaste fuimos a tu boda claro muy bonita gracias no pensaste en ahorrar la mitad de lo que costó para que no me estés cobrando lo de kingdom gaming si me hubieras pagado lo de kingdom gaming no tendría que estarte cobrando cuando dices que de tado o tadán lo hacías de cariño o para fresear no la verdad es que pues yo siempre lo dije bien pero ya ves como es la gente el crew y ustedes entonces siempre me hicieron burla pero yo siento que nunca dije que de tado o tadán ok ahora ya lo hago de broma pero siento que no lo hice te consideras gordo o sientes que es el gobierno las dos que prefieres a talán o a tu hermano son no entendí ninguna de tus preguntas la verdad o sea que tiene que ver así como lo de la caja café y ayudarme a adelgazar o sea que tiene que ver talán con mi hermano que es como que una figura que como que quieres que ya no sé si es mejor que quieres mucho o que no quieres mucho entre talán y tu hermano o sea por eso pero comparar a talán a mi hermano esa pendejada estás de acuerdo como todas las preguntas que hiciste en esa pinche hoja doblada rota además pues siento que de alguna manera si tiene un poco de razón porque es como que a quien quieres más a talán o a tu hermano o a quien no quieres más a talán o a tu hermano o sea lo que voy es que tiene que ver güey o sea porque en tu mente pendeja tiene algo que ver talán con mi hermano como para hacer ese tipo de preguntas no sé si ese pinche sombrero te hace no pensar güey o qué pedo te duele entonces que toque saque a la mesa a talán o a tu hermano no 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 lo que no no es que me duela pero como que digo qué pedo con este güey o sea que piensa que siente cuál es el objetivo de esta madre o sea eso es lo que ok o sea solamente estoy preguntando a quién quieres más a javier talán o a tu hermano que no le hablas o sea por ejemplo qué quieres más güey un sombrero o un bote de basura güey es así de pendeja es tu pregunta no tiene nada que ver sí que qué quieres más o qué quieres menos güey un sombrero o un bote de basura es la misma porque una cosa es que no te lleves bien con talán y tampoco no te lleves bien con tu hermano pero también a los dos los quieres mucho y también supongo que pues es exactamente lo mismo güey quieres mucho al bote porque si no la basura estaría tirada en el piso y quieres tu sombrero pues porque te tapa la calvicie bueno nada más escoge una talán o tu hermano escoge una el bote o el sombrero el sombrero yo creo que el bote güey como ves pendejo qué te pasa güey qué preferiste tú preferiste no nada más fue una pregunta por eso fue lo mismo una pregunta sigue preguntando pendejadas te siguen pasando pendejadas así de sencillo me lastimaste aquí cabrón ay perdón flor te pisé exactamente de ahí seguramente sacaste tus pinches preguntas del bote de basura bueno nada más javier talán o tu hermano te vale verga porque te voy a decir eso ok está bien ya quieres decir algo más de que de que de tus preguntas pendejas nada güey no quiere decir nada cámara chido güey ah 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 ah